Final Fantasy X2 Final Fantasy X2 Final Fantasy X2 Y.R.P. En tu posición... Es Showtime, niñas. ¿Qué quiero hacer a ti? Este... ¿Qué puedo hacer a ti? ¿Qué puedo hacer? No puedo servir a ti... ¿Qué quiero hacer a ti? ¿Qué puedo hacer a ti? ¡¿Yuna?! ¡Vamos por mi destino de hermoso dedos en vu мир! Puedo ver las cosas, pero algo así, ahora mismo y luego no sé qué hacer. No voy a volver, nunca voy a volver a ver las cosas que he visto, en esos sueños malos. No puedo creer lo que estoy viendo ahora. Creo que este no sabe que no hay quien molestar a las damas, y menos a Riku. La segunda chica, Riku. La segunda chica, Riku. Si tiendo, unicornos untenados y ricos son ricos. Tranquidos. ¡Hey yo! Todo es sufrir el único que tiene que matar a mi, se puede matar a mi. Me podré entregar a mí y ver que hay, por eso. Sí, está claro que no hay que meterse con ella. ¡Pain! Y es tu amor, me lo sé, que el momento, la emoción ha reído por mí. No puedo entrar en ti ahora, sé, que el camino es el único camino que mi corazón puede crecer. He escuchado tu voz llorando por mi, nunca estarás de nuevo. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Qué puedo hacer para ti? No puedo escucharte. No puedo escucharte. ¿Qué puedo hacer para ti? No puedo escucharte. No puedo escucharte. Hmm, chicos... ¿Quieres entrar en este número? ¡Entonces mostrame tus movimientos! ¿Crees que puedes seguir? ¡Vale! ¡Que empiece el espectáculo! A ver, vamos a atacar primero a los esbirros... ¡Ahora por el segundo! ¡Vale! ¡Bien! I could have danced all night Sorry No time for an encore ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Hey! ¡Te rías demasiado rápido! Estás demasiado lento, pequeña chica. ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La verdadera Yuna! ¡Sí! ...Nos vemos en un lugar mire... ¡Que está! ¡¿Que está?! ¡Esto es un perro! ¡Mira, una locura! ¡Dia! ¿Dónde está el impostero? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Boss! ¡No puede ser! ¡Eso es suficiente para despejar, chicos! ¡Persistente, ¿verdad? ¿Mi red? ¡Dale de nuevo la red de Yudi ahora mismo! ¿Verdad, ni chicas, nunca aprendiste a compartirlo? ¡Dale de nuevo! ¡Muy bien, es tuyo! ¡Muy bien, es tuyo! ¡Muy bien, es tuyo! En fin, es el punto de encuentro, ¿verdad? ¡No teaap! ¡No chapea! ¡De acuerdo! No, no, no. Es una locura. ¡Pues por mi, ¿está bien, la otra vez?! ¡Hazte que despegue! ¡No se puede despegar! ¡Hazte que despegue! ¡Pero no te dejo tan fácilmente la próxima vez! ¡Vuelve aquí! Riku... ¿Puedo? 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 Mi cuerpo acaba de bailar por sí mismo. No sabía que estaba pasando. Estaba...focada. Entonces, ¡puedo! ¡Algo ha pasado! Muy bien. Order this side of the pack... ¡Oh! ¡Pero no te hagas nada! ¡Tienes que veras que estés disfrutando de ti mismo! Yo también pienso lo mismo. Me sentía que alguna persona de excitación de otra persona se acabó. ¿Pero qué puede suceder cuando usas la red de vestido? Las emociones de la persona grabada en la esfera pasaron al usuario. ¿No es eso peligroso? No lo puedo decir. Pero es tu invención. Soy solo un niño. ¡Dance, Yuna! ¡Quiero verlo! ¿Pero qué? Un momento. Ella es broma. ¡Pobrecito! ¡No lo han matado! Ha, 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 ha... Se ve malo. ¡Galvez! ¡Duin Kodidok! He completado mi última competencia. Esto es Pain. Veo a ella como un procurador de espira. Y también como un amigo. Aún no lo conozco muy bien. No es exactamente el tipo de conversación. He escuchado que se unió a los Gullwings brevemente antes de lo que hice. Riku no sabe mucho de ella. ¿Qué ahora? Nada. Nada. Aún lo analizamos. ¡Duck, Mom! ¡Duck, Mom! ¡No entiendo nada! Buddy y hermanos son viejos amigos. Buddy dice que estaba en el aeropuerto de Sid con nosotros dos años hace dos años. Cuando le dije que no me lo recuerdo, parecía desagradable. ¡Suscríbete! ¿Estás divertido? ¡Suscríbete! Todo empezó cuando vi esta espira de ti. Al menos, parecía como tú. No puedo decir por supuesto. Pensaba que podría encontrar más espiras como esta si hubiera reunido a los Gullwings. Así que lo hice. Oh, en caso de que se preguntes, los Gullwings son los cintos de espira, y los cintos de espira son... Bueno... ...¿Esto? Los cintos de espira son... ¡Esto! ¡Claro que sí! ¡Claro de escucharlo! Por un tiempo ahí, empecé a sentirme como un cintador. No seas malo. Sé todo. Así que... ¡Eso es un buen sueño! El entrenador de criaturas. Esto es totalmente nuevo para mí. No sé qué es. Pero bueno... Vestido de Shinra. ¿Quién es quién de Shinra? Vale... Hay un montón de opciones. A ver... Voy a... ...Probar esto. Entrenador de criaturas. ¿Os estamos en casa? No hay tiempo que ir a la puerta. No hay tiempo que irse a la puerta. Entonces... podemos mirar... ...porque no hay tiempo que... la puerta es... Debo estar aquí... ...hóis... 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 ¡Gracias! 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 Vale, esto es un poco raro, bastante raro. Se está marcando un baile él solito y... Y... sí, prefiero ver a Yuna bailando sin duda. Compararlo con el baile de Yuna... La verdad es que no hay comparación. Me quedo con el de Yuna. Vale, esto es muy raro, pero bueno, aceptamos a hermano en el grupo. Vamos a decir que sí. ¡Gracias! 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 ¡Ale60! ¡Quetitai! Entonces, creo que en el grupo de diamante... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Baño de la Annada, pero no estoy en다o! Ahora... ...Eso es listo. ¡Es una de las mejores cosas! ¡Suscríbete a este canal! ¡Es una de las cosas que nos gustaría hacer! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mira, no lo sabía, no lo sabía! ¡Suscríbete! ¡Donos ves! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ánimo de la criatura aumenta pulsando R3 y baja pulsando L3. ¿Isto no afecta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que si nosaltamos, no podemos seguir buscando a ustedes. ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Some podemos desperdiar tu underwear! ¡Pero puedes meterlos ahí, esta vez! ¡Suscríbete al canal! Pimo, que beleñas servidas de el planeta. ¡ YEAH! ¡¡ MARCELO! ¡ � gigantic! Bueno. Yo agumente era un gran beepo. ¡Guau! ¡Ya que estoy! ¡No nunca puede llegarse! ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡¿Quién es? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Qué puedo hacer?! Nuestro barco es un Hypella. No se conoce su nombre real, así que todos lo llaman el barco. Mi hermano lo llevó y ahora trabaja hacia el aeropuerto. ¡Suscríbete! ¡Yo no me voy a dejar de sloque! ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡Otos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el día de hoy! ¡Lo tengo que hacer! ¡Ahora que llame! Vale, ahora vamos a ir a máquinas, a la sala de máquinas. Vale, vale. Vale, vamos a ir ahí. Vale, vamos a ir a la sala de la noche. No creo que pueda hacer nada. Así que bueno, vamos a regresar a donde están todo el grupo. No, no, hacia el otro lado. Vale, vamos por aquí. No, no, hacia el otro lado, vale. Vamos por aquí. ¡Pero que deje! 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 ¡Yuna! ¿Mi hablando ha sido mejor? Realmente ha mejorado un poco. Me dijo que practicó solo para que pueda hablar conmigo. ¡Vamos! ¡Pero que deje yuff! ¡Pero que deje! ¡Muy deje yuff! ¡Muy deje yuff! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.